¿Qué pasa con Gabriel Pesco? Seguimos conversando con Gabriel Pesco, hablando un poquito acerca de lo que fue dejando las PASO. Pero también hubo muchas encuestas anteriores a las PASO. Encuestas que fallaron. ¿Qué pasó? ¿Podemos seguir confiando en las encuestas? ¿Las encuestas son confiables? ¿Por ahí no conviene hacer encuestas? ¿Hacer otro tipo de sondeo? Creo que no es la primera elección que pasa. Las últimas elecciones también fueron bastantes erráticas. Erráticas en el buen sentido de la palabra, para no pensar mal. Creo que hay muchas encuestas encargadas en todo esto, indudablemente. Y esa encuesta encargada después se la vende de una manera diferente, de alguna manera para llegar a un núcleo de gente distinto, transversando la información. Algunas encuestas han sido bastante fehacientes y bastante cercanas y certeras a lo que ha sucedido. Pero bueno, muchas también, como bien decís vos, pasan eso. Y obviamente se genera un descreimiento generalizado de la encuesta. O sea, por ahí es cierto, marcaban resultados, sobre todo en provincias como Buenos Aires, muy diferentes. Inclusive, hasta cuando nos daban las bocas de urna, después de las seis de la tarde que podían generarlo, estaban muy cambiados. O sea, de todos lados es como que había errores, que no sabés si son errores o realmente tienen alguna connivencia, digamos, con lo que va a suceder. ¿Vos pensás que, bueno, con todo esto que ha pasado, va a venir una nueva forma de hacer política? ¿Se va a encarar la política partidaria, digo, de otra manera? ¿O vamos a seguir por el mismo camino? Es buena la pregunta. La verdad que es lo que añoramos, ¿no? Es lo que sentimos. Creo que todos los ciudadanos argentinos pensamos eso porque creo, no sé si tenemos mucho más margen de que no se haga eso en esto, ¿no? Vemos, lamentablemente, la cantidad de jóvenes que por ahí se van yendo por faltas de, algunos porque, bueno, van en busca de otras cosas, pero donde vemos que, bueno, la pobreza no puede salir con los niveles que tiene. Nosotros realmente vivimos en una región privilegiada, si se quiere, porque existe el empleo, el empleo genuino, acá la agroindustria es muy fuerte y genera empleo genuino, no hay empleo, si se quiere, inventado, como nos ha ocurrido en muchos casos. Acá no vive la gente de lo público en su mayoría, sino que vive de lo privado. Y, bueno, eso hace que tengamos una realidad distinta a la que por ahí acontece en muchos lugares en el país. O sea, si no hay un cambio paradigmático, sobre todo en el encuentro de toda la política nacional, e inclusive incluyendo a la política sindical y a la política empresarial, si no hay un gran debate en las legislaciones de las grandes leyes que sostienen el empleo, sobre todo, se corren riesgos muy fuertes, ¿no? Donde Argentina ha pasado por muchísimas crisis y que nunca ha tocado fondo porque está bendecida con recursos naturales únicos que pocos países cuentan, ¿no? Porque desde el recurso de la tierra hasta el recurso del turismo, lo que se busque aquí lo tenemos y la verdad que ese ha sido una de las grandes posibilidades que no nos hicieron tocar fondo nunca porque, si uno recuerda, en los años que tiene vida, cíclicamente tenemos una crisis importante y esa crisis importante redunda en pobreza, ¿no? Y esa pobreza genera la brecha cada vez más importante entre unos y otros y vamos generando esta ruptura donde, históricamente, creo que viene la época de los unitarios federales, que tenemos esa grieta marcada entre el pensamiento de unos y el pensamiento de otros. Creo que si no se llega, de alguna manera, a un acuerdo real en la política donde se puedan plantear y plasmar políticas de estados lógicas y pensadas en una determinada cantidad de años, como lo ha tenido Chile, lo ha tenido Uruguay, donde vos sabés que venga quien venga, hay cosas que no se pueden destruir, sino que se tienen que mejorar. Si no logramos eso, vamos a estar complicados, ¿no? Creo que se ha dado la gente, el pueblo, se ha expresado en ese sentido también, que es parte de la necesidad imperiosa que tenemos como sociedad para cambiar. Hablamos de formas de hacer política. ¿Crees que en algún momento vamos a dejar de ver esto de echarle la culpa al otro, de insultar al otro, de decir la pesada herencia que me dejó el anterior? ¿Se va a dejar de decir todas estas cosas en algún momento? Es difícil decir que sí, ¿no? Es muy difícil. Uno tiene la creencia de que en algún momento tiene que suceder, de dejar de echarle la culpa al otro. Obviamente, si hay algo para decir del otro, hay que decirlo en el momento uno, arranqué y acá estamos, estamos parados así, este es el cuadro que tenemos, esto es lo que queda y esto es lo que vamos a mejorar. Y de ahí en más, la responsabilidad tiene que empezar a ser el que gobierna. No podemos estar viviendo cuatro o cinco años diciendo que porque hace cinco años nos pasó. Obviamente que siempre tiene que ver, pero tenemos que cerrar telones y empezar a trabajar para adelante. Pero por eso tiene que haber un consenso de base importante, más allá de quién sea el que gobierna. Hoy va a gobernar uno, mañana gobernará otro, pero las políticas, las estructuras, la base, el horizonte, tiene que estar marcada desde un momento, porque desde que uno es chico que viene escuchando que hay alianzas y que se empieza a pensar en cuáles serán los planes para el futuro y hacia dónde vamos, lo podemos ver en la educación, o sea, los planes por ahí de estudio, los cambios, se generan cambios en los chicos en pocos años. Yo que tengo la posibilidad de tener unos cuatro chicos y vos ves los cambios que se van dando, son cambios importantísimos en la política en poco tiempo, donde en otros países por ahí no son cambios radicalizados, sino que hay que probarlo para ver si falla o no lo que se viene a dar. Entonces creo que en todo eso hay que sentarse a dialogar y la política tiene que trabajar en unión para eso, más allá de quién gobierne, que seguramente un día será uno y otro día será otro, pero por esos cambios necesarios. Y bueno, y vemos a nivel mundial que las alianzas cada vez son más importantes. A nivel partidario ya no existen los partidos hegemónicos, si se quiere, sino que existen partidos en los cuales van trazando alianzas porque nada puede tener un solo sentido. Vos dentro del abanico de las posibilidades que tiene la gente, el ciudadano, hay de todo. Entonces tenemos que tener de todo también en el pensamiento cuando el Congreso tiene colores diferentes, no son tan fundamentalistas, se genera una posibilidad de hacer leyes que sean mucho más y más cercanas a todos. Claro, y del debate también, de diferentes ideas. Gabriel, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? Decíamos, por ahí ya no se vota al color político, sino que se vota a la persona. ¿Qué está pasando con los partidos políticos que no logran lo que lograban en otro tiempo? Antes, bueno, el que era radical iba y votaba a los radicales, el peronista lo mismo. ¿Qué está pasando ahora? Empezar por los números de lista, nomás exigir a dos, la tres, o sea, era muy... Hoy vemos nomás 23 posibilidades que tenemos de votar en las PASO. Creo que la gente, o sea, es la posibilidad de ir aprendiendo, el aprendizaje de la democracia, que es lo que hablábamos un poquito recién. Ya la gente ya no vota a una foto en un voto, sino que ya vota a un grupo de personas, en las cuales, por eso también hay que trabajar mucho, que tienen que desaparecer las listas sábanas, para que conozcamos no solamente el primero que está ahí arriba, que seguramente es el que trae 40 años en política, 50 años en política, sino a toda la lista, que por ahí hay referentes importantes, o no tan importantes, y se nos están filtrando en listas sábanas. Entonces, creo que por eso que la gente empieza a votar identificando a las personas. Y es lo que ha pasado un poco ahora, porque la gente lo que estaba buscando era justamente trazar límites entre la honestidad y no honestidad, entre libertad y no libertad, entre la vida y la no vida. Entonces, cosas que realmente tomaran conciencia general, pero sobre todo de quién es la persona que está ahí al frente de todo eso. ¿Crees que hubo propuestas interesantes de los partidos políticos en estas últimas elecciones? Pregunto, ¿hubo propuestas? Yo no he notado propuestas por demás interesantes. Digamos, se ha hablado de la ley de alquileres, que sabemos que ha sido una ley que no ha sido beneficiosa para nada, o sea, de leyes en sentido laboral. Pero la verdad que no... Creemos que ahora, después de los pasos, hoy ya hablando de listas consolidadas, depende cómo hayan salido cada uno de los partidos, creo que ya ahora se va a empezar a hablar y se va a empezar a debatir, sobre todo a nivel nacional, vamos a empezar a ver seguramente debates en cuestiones a las propuestas en sí, de qué va a llevar cada partido. Creo que hoy ya es el momento, porque en aquel momento fue justamente votar más a las personas, hoy ya vamos a votar un poco más a las ideas, me parece, de cada uno de los que nos van a traer en este ruedo político el 14 de noviembre. ¿Te animás a pronosticar que puedes llegar a pasar el 14 de noviembre? Mirá, es muy difícil, no puede haber cambios. Yo creo que no va a haber demasiados cambios en el voto de la gente. Sí, por ahí puede pasar, en lugares como Buenos Aires, que tenía un López Murphy que se lo estaba votando en Cava, yo no sé si ese voto, que puede ser liberal, no vaya a mi ley en vez de ir a Vidal. O sea, se pueden dar estas cosas porque vos en las PASO estás votando a una persona, sobre todo en Juntos por el Cambio se ha dado esta diferencia de posibilidades que tenían las listas. Ahora en la Unión, no sé si aquel que tiene la presencia liberal fuerte, por ejemplo, te digo, o en otro lugar puede ser alguien más de izquierda y que hoy esté en una lista que va a ser más centro-centro-derecha, lo vote. Entonces, por ahí puede haber un cambio en el voto y después también ahí va a haber un caudal de gente que seguramente ciudadanos que van a ir a votar que no votaron, que ese es el que no sabemos hoy hacia dónde se va a inclinar. ¿Qué va a pasar en general de esa? ¿Cómo ves a los votantes vecinos? Creo que no vamos a tener cambios en de esa. Me parece que no vamos a tener cambios. Es una elección, si se quiere, hasta similar a la elección presidencial que hemos tenido en la primera de Macri. El votante vecino es un votante que históricamente no ha tenido muy desarrollado un voto a un partido político, sino que está acostumbrado a votar a personas porque pasa en lo local. Y también, bueno, existió muchísimo, no en esta, porque en esta casi no hubo corte de boleta, pero en otras sí tuvimos corte de boleta importante. O sea que acá hay como un dinamismo en el voto y que, bueno, pienso que no va a haber un gran cambio en el voto local. Me decías, gente que no votó en las PASO, que seguramente va a ir a votar a las generales, los jóvenes, ¿qué crees que van a ser los jóvenes? Los jóvenes, no sé, los mayores que puedan ir a votar, el que no fue a votar porque estaba descontento con todo. O sea, en todo este descontento, algo le va a empezar a gustar. Y capaz que no sea el mismo oficialismo, porque si no fue a votar es porque estaba en contra de eso. O sea, el joven no sé, porque el joven es muy particular y la verdad que son sorprendentes a la hora de ponerse a dialogar con ellos en las preguntas y en las respuestas también que tienen. Así que creo que ahí puede haber alguna sorpresa también. ¿Qué propuesta crees que le falta a los partidos políticos o qué propuesta te gustaría a vos que te hicieran para terminar de convencerte en este tiempo? Creo que lograr que me convencen de que mañana gane quien gane y se sienten a dialogar en políticas de Estado. Diez puntos, no más. Diez puntos que se necesitan pensando en 30, 40 años, pero que esos diez puntos sean por ley y que nadie los pueda más allá que mejorar. Porque es la única forma que tenemos de poder encontrar un horizonte a un poquito lo que vos decías de que el otro hizo todo mal. O sea, puede fracasar, puede haber coyuntura internacional, puede haber coyuntura nacional que nos lleve a un periodo socioeconómico malo, pero que la política de Estado se respeta. No podemos nosotros ser el único país en el mundo prácticamente que no podemos derrotar la inflación. O sea, no podemos ser nosotros, después de Venezuela, el país que la verdad no podemos bajar la inflación. Todos los países desarrollados, subdesarrollados y hasta muy pobres han logrado combatirla. Nosotros ese es el flagelo más importante que tenemos y mientras no la podamos controlar, la verdad que no vamos a dejar de tener desocupación y pobreza. ¿Crees que la corrupción es el gran problema que tiene este país? Es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes problemas. Es la corrupción conjuntamente con el gasto público, indudablemente que desmedido, sin una posibilidad. Mira, tiempo atrás me decía un colega que está dentro de nuestro grupo de compras, que tiene gente muy cercana en Tucumán, que trabajan de la caña y que no consiguen mano de obra. Ahora, obviamente los sueldos no son sueldos muy importantes, pero el gobierno le transmite un bono, un subsidio, un plan, lo que fuere, y tiene que dejar de trabajar. ¿Por qué no? Me decía esta persona. Si trabaja a sí mismo, ganando poco, cobre el subsidio, cobre el bono, cobre el plan. Entonces, de esta forma le estamos incentivando que vaya a trabajar, no que se quede en su casa y que el hijo vea desde su casa, que el papá vive lo mismo sin trabajar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y donde la verdad es que es el gran gasto público que tiene el Estado y que hace generar que la maquinita funcione permanentemente. Y bueno, tenemos estos altos índices de inflación. Hacemos una pausa, ya volvemos con más Políticamente Correctos.